En los desiertos de Arabia reinaba la insurgencia años antes de mi llegada a Francia. Tribus de beduinos se habían unido en una guerra que era muy distinta de la que lucharíamos en las trincheras. Con pequeñas unidades móviles desafiaban el poder del imperio y cerraban filas en torno a las ideas de un único guerrero influyente, ideas de libertad y de cambio. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una sola orden no sería suficiente. El protocolo otomano requería que el mensaje se recibiera por triplicado para que en el tren lo consideraran genuino. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.